Hola amigos, hace unas semanas me compré la cámara OM Systems OM1, atraído por la tecnología que tiene y también porque usa el sensor micro 4 tercios con un factor de recorte de 2. Y eso le permite tener lentes mucho más pequeños porque a veces es muy cansado andar cargando una cámara con lente largo o otros en la mochila. Y compré un lente nuevo para esta cámara, pero también quería comprar otros lentes y sinceramente el costo era demasiado alto para los varios lentes que quería comprar. Así que encontré un lente usado 40-150 f.8 de Olympus y un multiplicador 2X. Este paquete lo compré usado y pude ahorrar bastante dinerito. Entonces, cuando compramos equipo, en realidad es una inversión algo alta. Las cámaras y lentes también son muy complejos y si va a haber fallas, van a ser fallas internas que no van a ser muy obvias cuando compramos el equipo usado. Pero yo les voy a dar cuatro recomendaciones. Tres de ellas que creo que son muy buenas y una cuarta donde se puede ahorrar más dinero pero hay más riesgo. Entonces, cuatro recomendaciones para comprar equipo usado. La primera es con amigos. Si tienes amigos fotógrafos, esa es una buena opción para comprar o vender equipo usado. Porque hay mucha información en internet donde podemos ver el precio de los productos desde nuevos, usados, semi nuevos y llegar a un buen arreglo con un buen amigo. Y eso es lo que acabo de hacer recientemente. Para poder comprar este lente, tuve que vender mi cámara Canon R7. Busqué la información en internet. Un amigo mío estaba muy interesado y llegamos a un buen arreglo. Un arreglo que lo beneficiara a él y que me beneficiara a mí. Él sabe que yo cuido muy bien mi equipo y él estaba muy contento con el precio y la calidad de la cámara y los cuidados que yo le había dado. Entonces, la primera opción es con amigos. La segunda opción es con clubs de fotografía. Si tú no perteneces a un club de fotografía, te recomiendo mucho que busques algo en tu ciudad o en tu región y te hagas miembro. Porque aparte de los beneficios de clases, de compartir este pasatiempo con otras personas, de pláticas, también es muy buena fuente de equipo. Porque hay muchos fotógrafos que van a cambiar de equipo. A veces van a comprar un lente y quieren vender algo diferente. O a veces puedes pedir prestado un lente para usarlo antes de decidir comprarlo. O a veces son fotógrafos que van a cambiar de marcas. Si usan Canon, a lo mejor se van a ir Olympus. Y esa es muy buena opción también para comprar equipo cuando alguien está haciendo ese cambio. Entonces, un club de fotografía para mí es una magnífica segunda opción. Y es algo que yo he usado. Yo he pertenecido a un club de fotografía aquí en la ciudad por creo que casi 15 años y he podido vender y he podido comprar equipo usado de los miembros. Todo lo que tengo que hacer es mandar un correo electrónico a la lista de distribución del club. Y a veces hay clubs que tienen hasta páginas donde los miembros pueden poner qué equipo están vendiendo o equipo en el que estén interesados. Entonces, club de fotografía, si no eres miembro de un club, te recomiendo mucho que busques y te hagan miembro. La tercera opción son tiendas especializadas en equipo usado. Y eso va a variar dependiendo de la región o del país o la ciudad donde vivas. Aquí en Estados Unidos donde vivo yo hay muchas opciones, pero hay cuatro que tienen muy buena reputación. La primera es MPB que también creo opera en Europa. La segunda es KEH. Estas dos solo manejan equipo usado. Y luego está la tienda VIH una tienda enorme en la ciudad de Nueva York que vende en línea también. Y si alguna vez vas a Nueva York, te recomiendo muchísimo que visites la tienda de VIH porque es como si fuera Disneylandia para fotógrafos. Pero además de vender equipo nuevo de todo tipo, también tienen un departamento muy extenso de equipo usado. Y la cuarta opción es Adorama. Adorama también en Nueva York tiene muy buena presencia en línea y tiene un buen departamento de equipo usado. Algo que tienen en común estos cuatro tiendas es de que todo el equipo usado que ellos compran lo inspeccionan y le van a dar una calificación, dependiendo de las condiciones cosméticas e internas del lente después de la inspección de sus técnicos. Estas calificaciones pueden ser algo como como nuevo, excelente, bueno, regular o a veces les dan un número nueve, nueve y medio, diez, dependiendo de qué tan bien estén las condiciones del equipo. Otra ventaja de comprar con estas tiendas es de que te van a dar garantía. Garantía a veces de tres meses o seis meses. Entonces puedes recibir el equipo, usarlo y si algo falla, se los puede regresar sin ningún problema. Yo he tenido muy buena suerte con equipo usado con MPB. Es una compañía que ya he usado varias veces. Les he vendido una cámara y un par de lentes y esta combinación de Olympus 40-150 F.8 y el multiplicador 2X los acabo de comprar de MPB y me llegaron hace algunos días. Y esta es una foto que acabo de tomar con esta combinación ahora que he estado probando y la tomé hace un par de días. ¿Qué tanto dinero puedes ahorrar? Te vamos a dar un ejemplo. Este lente nuevo vale alrededor de 1,500 dólares. Ese es el precio de lista de este lente nuevo. A veces lo podemos conseguir en oferta nuevo ahorrándonos como 200 dólares, 1,300 dólares con un ahorro como de un 13%. Pero si vas a las páginas de cualquiera de estas tiendas vas a ver el inventario que tienen de este lente en específico. Y aquí podemos ver MPB tenía, cuando yo andaba buscando este lente, varios lentes en inventario. Uno semi nuevo a 1,049 dólares con un ahorro comparado con el precio de lista como de 30%. Uno excelente que viene siendo el que yo compré porque para cuando ya puse mi orden, el que estaba casi nuevo y ya se había vendido, el excelente 994 dólares, me ahorré 34%, casi una tercera parte de lo que costaría un lente nuevo. Y además, como yo les había vendido un lente, con lo que le vendí ese lente y lo que le vendía a mi amigo la cámara, yo pude comprarme el lente y el multiplicador que quería. Entonces, este tipo de tiendas son muy buenas opciones para equipo usado, porque tienes muy bajo riesgo por la inspección que ellos le dan al equipo y la garantía que te dan. Ahora, una recomendación que yo te hago es de que compres de excelente para arriba. Vale la pena invertir un poquito más, pero tener una buena calidad del equipo que estamos comprando. Ahora, otro tipo de equipo como monopies o trípodos, tripies, tal vez condiciones un poco más bajas, no haber problema. Pero en cámaras, lentes, objetivos, yo te recomiendo de excelente para arriba, para que después no haya problemas con imperfecciones que pudiera tener la imagen. La última y cuarta opción son lugares de subasta electrónica, lugares como eBay o eBay, que le llaman en inglés. Y aquí en estos lugares a veces vas a encontrar muchas, muchas opciones con una gran variedad de precios. Y a veces los precios son bastante bajos. El problema con cámaras y lentes, como les mencioné al principio, es de que si hay alguna falla, esas fallas pueden ser no muy obvias porque son internas y no se van a manifestar tal vez hasta después. Y el poder regresarla, regresar tu dinero, va a ser mucho más difícil. Entonces, estos lugares de subastas, puedes ahorrar más dinero, pero vas a tener, para mí, demasiado riesgo que no vale la pena. Entonces, esta es una opción para cámara y lentes que yo no recomiendo. Otro tipo de equipo que no está complejo, a lo mejor sí vale la pena usarlo, pero cámaras y lentes, las primeras tres son las opciones que yo recomiendo. Con amigos, con algún club de fotografía o tiendas como MPB, KH, VIH, Adorama y similares que existan en el país o en la región donde tú residas. Bueno amigos, aquí los dejo. Gracias por ver mis videos. Gracias por suscribirse. Los dejo con este video que yo creo que les va a interesar. Y nos vemos al siguiente.